No encuentro las palabras para empezar y se me pasa la hora Más difícil de encontrar que una mujer que no le guste Madonna Ahora soy positivo, no más canciones lloronas Echa a llorar la chascona, tomando chela en la lona Con la cabeza en la luna, pensando en tu persona en una luna desnuda Mordiéndote entera hasta que me duelen las muelas Hace tanto que no piso como si estuvieran sillas de ruedas Sigo siendo el cuatro ojos que piensa mucho en el amor Que te recuerda mirando estrellas, reconociendo a la usa mayor Hasta que tú me hiciste gozo en el corazón Así que ahora gozo cuando se curan con ron Pero son casos aislados, diría que nunca pasan Búscame un atractivo y te rugarás como pasa Ven y hagamos, Scooby Dooby Buya en mi casa Las sonrisas en esta cara hoy se encuentran escasas Mis horarios se desfasan, tomando desayuno en la once ¿Qué tipo de dieta puedo hacer entonces? Destinado a vestirme con un globo aerostático Y durmiendo fuera de cajeros automáticos Alcohólico anónimo con un humor sordido Sobrevivo perdido en este smog sólido Odio a mi prójimo y prefiero el vinagre al limón Esto está terrible, le fome yo quería que fuera un temor Me lazo el de rapero pero si aparece un ratón O una araña, yo demuestro que soy mamón Es así como pasan las cosas Es así como pasan las cosas Es así como pasan las cosas No puedo entender esa verdad Corroe mi cabeza sin cesar Tengo ganas de salir de la ciudad Esconderme, no mirarme, no hablar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos El amor es una ilusión de nunca encontrar lo encontrado Los problemas no se acaban obteniendo lo idealizado Es bacán poder rascarte cuando te picas Y bacán en soñar con ser una persona más rica No puedo negar que te espío en internet Veo tu Facebook, tu Twitter y me siento súper bien Me divierte ser capaz de mirar el pasado Tantas son las cosas en las que no he avanzado Ciego es el amor que el hombre le tiene el poder Hola, soy Piñera, Chile nunca me va a querer Tengo miedo de hablar lo que nunca he hablado No quiero solo ser un rostro más olvidado Aquí nada ha pasado, me escondo bajo la mesa El 60% es pobre y yo vivo en la maleza